Hola, soy Karen Cegarra, soy de la ciudad de Machala y estudio en la Universidad Técnica de Machala. Hola, soy Inge Barbosardo, soy de la ciudad de Machala y estudio en la UFMA. Yo uso pinturas Lambert, no he visto la necesidad de cambiarme por su calidad. Esto me permite definir cada detalle de mis dibujos. Yo empecé a dibujar desde que era pequeña. Actualmente estudio Administración de Empresas y dibujo desde mis tiempos libres porque me divierto mucho. Dibujo con estas pinturas y encuentro en Lambert una marca muy fácil de conseguir. Entonces siempre ha estado conmigo durante todos estos años. Utilizo pinturas Lambert para mis dibujos porque tienen una gran variedad de colores, con los cuales puedo hacer diferentes formas y efectos para mis diseños. Desde que éramos pequeños la he visto que es muy buena con el dibujo, ya que venimos de una familia de artistas y estoy muy orgulloso de mi hermano. Y espero que siga con el dibujo y progreso mucho. He dibujado desde que tengo 5 años. Gracias al apoyo que me ha dado mi papá, estudio y dibujo en mis tiempos libres. También me dedico a subir mis fotos en una página en Instagram, donde subo dibujos diariamente con el fin de que la gente conozca mi arte. Y me dedico a dibujo a bonito. A mí me hizo un retrato. Es que ya la conoce a dibujo a su externo. Se la pasa a dibujar de clases en mi hija. Muchas gracias pinturas Lambert por haberme dado la oportunidad de participar y de haber ganado este concurso. Y gracias a mi hija. Muchas gracias pinturas Lambert. Gracias pinturas Lambert por la oportunidad, el concurso y el premio. Gracias pinturas Lambert. Gracias pinturas Lambert. Gracias pinturas Lambert. Gracias pinturas Lambert. Gracias pinturas Lambert.